Inventé una canción a María Dolores Pradera y es un gustazo, cantaros la voz. Ahí va, cierre. Puso los dedos a ver si suena eso. La otra manita también. Maestro Ibarrián. Un poco más arriba de la música. Cierre. Se marchó por las perezas, los senderos del viento, María Dolores Pradera, a cantar al firmamento, señora de fina estapa. La que derrama misura y derrocha cuando canta, canta belleza y lujo. Con carmines en el pez y rosas en la garganta. Hay rosa ojo por el cielo, entre nubes mientras canta. El sabor que al aire vuelo. El sabor que al aire vuelo, el humenor que al oído. Y dice que al aire vuelo. Y dice que canta el cielo y que cuando canta ella, se estremecen los luces y se encienden las estrellas. Y dicen que canta el cielo y se encienden las estrellas. Y dice que canta el cielo y se encienden las estrellas. Y dice que canta el cielo y se encienden las estrellas. Como científicas y se encienden las estrellas. Cuando canta el cielo y se encienden las estrellas. Y dice que canta el cielo y se encienden las estrellas. Dicen que canta en el cielo y que cuando canta ella se estremecen los luceros y se encienden las estrellas. Dicen que canta en el cielo y que cuando canta ella se estremecen los luceros y se encienden las estrellas.